Con cosas que hizo el gobierno Si tiene una marcha, no lo compro, compro No me está ofreciendo agua, que te cojo, cojo A mi trae me finge que yo voy a pagar el costo El tercero ha visto y está toco, toco El enemigo va a decir que yo estoy loco, loco Porque siempre cabro al lado, vale que tú me exploco No se fará como tú, siempre está en el palpoco Jesús tiene cintura de oro, como dice Rob Yo no sé el boca, sé No, no seas cabrón tú, yo estoy bien Yo estoy aquí maquineando, yo estoy aquí maquineando Yo estoy maquineando, yo estoy en mi mente Yo estoy metido dentro de mi mente, ellos no saben Yo estoy metido dentro de mi mente Me mando junto a mi mente Hito dos datos